Hola, colega de cegarmas No sé el cielo que va a dejar de matar Nuestra historia triste es el primer El mismo cuento de lo que acaba Y la cagada tremenda Oh, se lo recuerdo Lo primero es un tigre puertas Lo que me va a dejar de verotes Por ejemplo, soy un tigre Estrella que iré con gente Que yo le meñó con gente Que mis amigos te vio Que mis misiones te vio Que lo que te vio en que Mis amigos me gustan Estrella que lo que era Me gustan Y me gustan Me gustan Gracias.